¿Te parezco atractivo, no? Sí. Y eso, que va por la calle y le dice ¿Te puedo hacer tres preguntas? Y dice ¿Te parezco atractivo? Y la chica así le dice sí, no. Le suele decir que sí. Y dice ¿Tienes novio? Y la chica le dice no. Incluso hay alguna que le dice que tiene novia. No, no, hay una que le dice que tiene novia, que es lesbiana. Y coge el tío y se alza una silla, a tomar por culo, ¿sabes? Y ya solo el hecho de probar eso Aunque te digan que no Te da un suyo de onda de arena que dice Madre mía, yo hay que seguir haciendo Y ya está, no sé. No ha hablado mucho más. Claro, realmente no es lo que te digan Es decir, cómo tú interpretes la respuesta Hay muchas veces que las tías te dicen que no Pero simplemente te lo dicen a modo de prueba A modo de test, para ver cómo tú respondes Hay otras que te dicen que no Porque es que no, pero tú mismo lo ves reflejado En su lenguaje corporal Con lo cual hay que analizar un poco Y lanzarse a la situación cuando tú lo ves que es favorable Hay muchos indicadores de interés que ya nos tiran Y nosotros tenemos que tener los ojos abiertos Para percibirlo Pero claro, lo más importante Si nosotros tenemos todavía ese miedo A entrar y a abordar Muchas veces el propiciar esas situaciones Va a ser muy difícil Con lo cual, la finalidad de hoy Es ver un poco toda la mentalidad femenina Ver un poco el proceso de baking Cómo hacerlo de manera correcta Perder todo ese miedo Y luego al final ya empezar a hacer interacciones buenas Pero los primeros ejercicios que vamos a hacer de práctica Van a ser todos de perder el miedo Entrar en estado Para que nos dé igual lo que responda la tía Porque realmente cuando una tía no rechaza ¿Por qué es? ¿Qué significa un rechazo? Que la dejes tranquila Que no quiere ver nada de ti, ¿no? No, es que un rechazo no significa nada O sea, un rechazo es simplemente Su estado emocional Cuando ella te rechaza Puede ser que a lo mejor Ella no se encuentre cómoda Como para conocerte Como para avanzar contigo Y todo Pero para ti ¿Qué tiene que significar un rechazo? Tiene que significar un premio Porque has intentado hacer algo Que antes no lo hacías Y eso tiene que ser Nos tenemos que premiar Por lo que queremos hacer Hay muchas veces que decimos Vamos a abordar a una chica Y entonces estamos pensando No, no lo voy a hacer No, tal cual ¿Qué es lo peor que puede pasar Cuando me rechazan? Que aprenda Porque significa que lo estoy intentando El mejor seductor del mundo Siempre ha sido rechazado el que más Básicamente porque lo ha intentado Sin embargo Uno que me diga Guapo, yo soy seductor Y no me han rechazado nunca Digo, eso es que No lo has intentado nunca Porque siempre va a haber Un porcentaje de días Que te rechacen Lógicamente Porque podemos ser los más guapos Pero hasta Leonardo y Cap Y hasta cualquier otro Beckham o Cristiano Orlando Es rechazado Porque no todas Tienen los mismos gustos Que nos rechacen el síntoma Que lo estamos intentando Y sobre todo Que estamos siguiendo El camino que nosotros queremos ¿Vale? Y eso nos va a hacer Tener mucha más confianza Pero yo prefiero realmente Que me rechacen Y que me digan que no Porque voy a conocer La respuesta de la chica A que llegue a mi casa Y me ponga a pensar Joder ¿Qué hubiese sido Si lo hubiese abordado? O sea, volverte a casa Preguntándote Y estando completamente Con la duda De qué es lo que hubiera pasado Es una putada Con lo cual Vamos a salir de dudas Vamos a hacer lo que tenemos que hacer Vamos a abordar Y se dicen que no No pasa nada Otra guerra ¿Vale? O sea, esto es Como dijo mi amigo Carlos Audaz Esto es un buffet libre Tú tienes que elegir ¿Vale? Pero para elegir Tienes que saber si te gusta Si tú entras una tía Y ella te dice que no Ella no está cumpliendo Tus expectativas Entonces, ¿para qué Lo vas a seguir intentando? Oye, pues me voy a otra Que cumpla mis expectativas Yo quiero estar con una mujer Que me respete Que me quiera Y si no quiere hoy Pues a lo mejor quiere otro día Los rechazos nunca son para siempre Los rechazos siempre son transitorios Porque depende mucho De un estado emocional Si la chica se ha levantado Se ha acostado con su novio Se ha levantado Y ella no quiere hablar con nadie Pues nada Si tiene que ir a currar pronto O el lunes Y no le apetece hablar con nadie Porque está de mala hostia Coño, eso no depende de ti Pero yo me acuerdo una vez Que estaba dando un taller personalizado A un chico Y bueno Fue un taller personalizado Cinco días Lo tengo subido en Youtube Salimos Pues el segundo día Estuvimos trabajando En la fase de confort Haciendo diferentes cosillas Y fuimos a la Starbucks Cuando fuimos a la Starbucks Yo estaba trabajando Con él en la parte teórica Y llega una chica Que está perdida Creo que era de túnel Y nos dice Que no sabe cómo acceder al baño No sabe cómo entrar Cuál es la contraseña Y bueno Al final yo cojo Le ayudo Entro al baño Y cuando llego ya A sentarme con mi amigo Digo Bueno, con mi alumna Le digo Oye Y siempre paso ahí Y me saco la tranca A ver cómo responde En plan de locura absoluta Al final Cuando fui al baño Ya y me decidí Ya la tía estaba saliendo Entonces bueno Cuando salimos Ella estaba tomando un café Había que hacerlo Había que hacerlo Yo no me quería quedar Con las dudas ¿No te lanzaste? ¿Eh? Me lanzé Pero cuando me lanzé Ya estaba saliendo Y dije Bueno, pues ya nada Otro día será Y entonces Lo que Tómate una caja Haces un agujero Metes la chorra Y en el nombre Haces un regalo Pero para arriba Tenías que poner rodillas Vale Entonces después Cuando salimos de ahí Bajamos Ella se estaba tomando Un café con sus amigas Yo me senté Mi alumna también Se sentó Estuvimos teniendo Una conversación con ella Bastante interesante Y yo cuando quise avanzar Con ella Como que se puso Un poco reactiva Subió sus defensas Entonces yo cogí Tranquilamente Y me fui Al día siguiente Estuvimos viendo El módulo de atracción Empezamos a ir en la calle Para hacer la práctica Y todo Y resulta que Mientras voy andando con él Hablando Y corrigiéndole Una interacción Que había tenido Llega uno a ti Y me para el brazo Me giro Y le veo que es ella Digo What the fuck Digo O sea, yo me rechazó Y coge la chica Y me dice Hi, Álvaro I'm sorry that I I let you go yesterday Bueno, que se empezó A excusar un poco Por haberme dejado ir Y empezó a pedirme perdón Por el comportamiento Que había tenido Claro Mi alumno que estaba al lado Flipando Diciendo Hostia, ayer le rechazaron Y ahora le están pidiendo Perdón por este rechazo Con lo cual Muchas veces las tías Incluso después de rechazarte Al ver que eres un tío tan molón Se dan cuenta De lo que han perdido Con lo cual Ellas quieren rectificar Su comportamiento Con lo cual Lo que queremos sacar De conclusión de esto Es que el rechazo Siempre es transitorio Muchas veces depende Del estado emocional Que ella tenga Sin embargo Si una tía te rechaza Porque tiene un estado emocional Bastante nulo Al día siguiente Si tiene un estado emocional Bastante positivo Puede que te responda De otra manera completamente diferente Y eso es lo bonito Porque sabemos que Para seducir Primero nosotros Tenemos que tener El estado positivo En nosotros mismos Si no sé Al principio Al principio sí Yo he sido adicto al sexo ¿Sabes? Porque conocía tantas tías Y digo No doy abasto Lo hay que tener también Un poquito de autocontrol Saber qué es lo que quieres Y todo Y al principio no tenía Que pute Era lo que quería Entonces abordaba Y claro Estaba aquí con mil tías Y ahora básicamente Pues ya me he vuelto Mucho más selectivo Ya sé que es lo que quiero Y todo Con lo cual Ya voy a por ese tipo de tías Pero realmente Cuando tú lo haces Y cuando pierdes ese miedo Y demuestras que tienes Mucha confianza en ti mismo Acabas consiguiendo lo que quieras Porque tú a la tía Le transmites Mira tengo confianza Tengo seguridad Y he venido a ti por algo Y eso no se lo suelen decir Los tíos claramente Siempre suelen ir Con mensajes indirectos No dejando las cosas claras Y eso lo que hacen Es poner más nerviosos a las tías ¿Ok? ¿Puedo hacer un pequeño apunte? Sí, claro Tú habla Y hay una cosa Que he aprendido Después de De este tiempo Entrando a las tías Es que Cada tía es un mundo Completamente distinto O sea Puede haber una Que le gusten los tíos Altos Guapos Y cuadrados Y hay otra Que le gusten los tíos Rechonchos Y no sé qué No sé cuánto O sea Muchas veces Están con el prototipo De tío Que no le gusta Pero ¿Cómo le ha tocado emocionar? O sea Hay A mí me han pasado Situaciones Totalmente Distintas Y tal vez Entrando de la misma manera Conclusión Que es la conclusión Que yo he sacado Una de las muchas conclusiones Que he sacado en este tiempo Pues Tú entra Y tal vez La chica Resulta que le molan Justo los tíos como tú O tal vez resulta que odia Justo los tíos como tú Pero nunca lo sabrás O sea Hay tías Hay gente Para todos los gustos O sea Le puede molar Una cosa más extraña Y otra cosa más normal De todo Si no entramos Muchas veces Las mujeres no van a entrar A abordarnos a nosotros O sea De vez en cuando A ti te pasa justo Pero no todos los días ¿Vale? No O sea Yo todavía De vez en cuando A mí me han entrado Dos o tres días En mi vida El resto he tenido que ir yo A por ellas Porque si no No hubiese tenido éxito Pero yo No me han entrado Una A mis 23 años O dos Pero principalmente Que a lo mejor Ha habido miradas Y yo no me he atrevido A hacerlo A lo mejor si yo hubiera entrado Pues por supuesto Una conversación Tened en cuenta Que las tías La mayoría de las veces No nos van a entrar Porque A nosotros Nosotros estamos acostumbrados A entrar Y estamos acostumbrados A que nos rechacen Las tías No están acostumbradas A que nos rechacen Y el hecho de que ellas Aborden Y las digan que no Es un dolor Para ellas Que digan Hostia me han rechazado Soy una mierda No sé qué Ellas se toman el rechazo El triple de mal Que nos lo podemos tomar nosotros Pero a nosotros No me va a importar el rechazo Para nosotros Un rechazo va a ser un éxito Porque estamos empezando Andar por ese sendero Del éxito Nosotros queremos Si no lo intentamos No vamos a tenerlo No vamos a tenerlo No vamos a tenerlo No vamos a tenerlo